O sea que son conscientes de que hay una máquina que me roba todas mis letras, mis músicas y que toca por mí, ¿no? Es un sistema operativo universal. Mientras yo soy censurado y a mí se me abnegan derechos económicos, jurídicos, sociales y todos están hablando de derechos económicos, jurídicos y sociales. ¡Qué hipocresía, ¿no?